¡Suscríbete al canal! Pero bueno gente, antes de continuar les agradecerles y por favor pueden suscribirse, activa la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo ese tipo de contenido, por favor suscríbanse y activa la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y ahora sí vamos a seguir con esta información. Si quieres reclamar rubux, gemas, fichas y diamantes, busca en Google VGH de ese club e ingresa a la primera opción de Home. Una vez aquí, seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubux, gemas o cosas que necesites, yo las voy a estar sorteando y regalando. Y bueno gente, en efecto, hoy les voy a hablar respecto a lo que entra haciendo pues el airdrop semanal de Free Fire. Como saben Garena antes solía sacar un airdrop semanal en el juego, bueno en YouTube lo solía sacar ese airdrop semanal con básicamente todas las cosas que estén llegando para esa semana. Lo solía sacar los lunes al mediodía, sin embargo ahora ya no lo saca. Pero yo como saben trato de reemplazar ese airdrop que Garena antes sacaba, haciéndolo pues a mi estilo, pero con básicamente las mismas cosas que Garena estaré teniendo en esta semana. ¿Vale gente? Entonces hoy les voy a estar enseñando todo lo que Garena estaré teniendo para esta semana, como saben principalmente las cosas gratis que van a ser las más buenas. Pero antes gente les agradecerles y me pueden venir a seguir a lo que entra haciendo pues mi canal secundario, aquí lo pueden estar observando. Que es el canal en donde voy a estar subiendo pues videos un poco más humorísticos, prácticamente resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch. Así es gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a apoyar y me vengan a ver tanto en este canal de YouTube secundario, como lo que entra haciendo pues mi canal de Twitch. Que les voy a dejar los links de ambos canales en la descripción. Y ahora sí vamos a ir con lo que entra haciendo pues esta airdrop semanal, que la verdad parece que se viene con cositas bastante, bastante interesantes. ¿Vale gente? Entonces comencemos con las cosas que estén llegando el día de hoy lunes. El día de hoy lunes gente, como saben pues estuvo llegando prácticamente nada. Así es gente, el día de hoy al parecer Garena no trajo absolutamente nada. Ya les voy a estar enseñando la agenda. Y es que bueno, aquí pueden estar observando lo que entra haciendo pues la agenda. El día de hoy lunes Garena no trajo nada. Lo que sí trajo fue el día de ayer, que como pueden observar, estuvo llegando a la tienda de la suerte. Aquí lo pueden observar. Este evento que lo podemos ver en la parte de por acá, que se llama tienda de la suerte. Que la verdad pues se ve bastante genial, bastante interesante. Y podemos conseguir lo que entra haciendo pues esta skin de por acá. En un precio bastante barato y bastante asequible. Aquí lo pueden estar observando. Este evento que la verdad se ve bastante interesante, se ve bastante bueno. Y podemos girarlo en este momento, que llegó el día de ayer. El día de hoy, como les repito, no llegó nada. Pero el día de mañana sí estarán llegando más cosas interesantes. Como lo que entra haciendo pues este evento de ruleta de tokens. Con esas tres skins de por aquí. Que son skins, como saben, del evento de aniversario 2021. Aquí las pueden estar observando. Tres skins que la verdad se ven bastante geniales, se ven bastante buenas. Y seguramente estarían, ojalá, bastante baratas en este evento de ruleta de tokens. Que bueno, también suele ser bastante estafa. Pero que estará llegando el día de mañana, ¿vale gente? Por otra parte, también tendríamos lo que entra haciendo pues la llegada. Seguramente para lo que entra haciendo pues esta semana. De algunos premios, algunas cosillas que podrían estar bastante interesantes. Y a partir del miércoles en adelante, tendríamos evidentemente los eventos. Que Garena estará metiendo en la agenda semanal. Y también otro tipo de eventos que igual me les voy a estar enseñando. ¿Vale gente? Para el miércoles llega la nueva look royal de oro. Que al parecer, según las filtraciones. Sería esta skin que pueden ver aquí en pantalla. Una skin que realmente se ve bastante interesante. Se ve bastante buena. Créditos a Carlos Andrés Floral Barado. Que fue la persona que me ayuda con toda esta información. Y pues para que vayan a seguirlo en Instagram. Y pues bueno, aquí pueden estar observando lo que entra haciendo pues esta skin. Que la verdad se ve bastante genial. Y como les repito, seguramente estaré llegando. En lo que vendría siendo pues esta próxima look royal de diamante. Ahí la pueden observar. Look royal de diamante que sería bastante chida. Bastante genial. Y pues con las filtraciones estaré llegando este próximo día miércoles. Con lo que vendría siendo pues la skin que les estoy enseñando. Que la verdad me parece que es una skin bastante genial. Y bastante, bastante interesante. ¿Vale gente? Continuamos. Con lo que seguramente gente vendría siendo pues la torre de revolución. Con lo que vendría siendo pues la skin de revolución evolutiva. A ver si la encuentran en la parte de por acá. Esta skin evolutiva de revolución que llegó el año pasado. Que seguramente Garena estaría regresando este año. Ahí la pueden estar observando. Skin de revolución que la verdad es bastante genial. Es bastante chida. Y como les repito, seguramente pues Garena la podría estar regresando en esta semana. En el evento de torre de tokens. O ruleta de tokens o caso de resilo. Ahí la pueden estar observando. Que la verdad me parece que es una skin bastante, bastante aceptable. Bastante, bastante buena. Y como les repito, seguramente estaría regresando en esta semana. ¿Vale gente? Así como lo que vendría siendo pues el hiper libro. Que también existen las posibilidades bastante altas de que Garena lo regrese. Antes de traer el nuevo hiper libro de revolución de este año. ¿Vale gente? Sin embargo pues como les repito. Antes muy probablemente Garena regrese el hiper libro de revolución. Así como el año pasado. ¿Vale gente? Ahí pueden estar observando este hiper libro. Que la verdad sea bastante chido. Sea bastante genial. Y lo más seguro es que Garena lo regrese. En lo que vendría siendo pues esos próximos días. Seguramente también por evento de recarga. Asimismo de un diamante. ¿Vale gente? Entre otras cosas con los premios nuevos. Ya tendríamos lo que vendría siendo pues también la llegada del hiper libro nuevo. Que seguramente sería para esta semana. A más tardar la próxima semana. Este hiper libro que como saben va a tener premios y recompensas bastante interesantes. Que serían básicamente los premios que pueden observar en la parte de por acá. Como lo que vendría siendo una skin de parafal de revolución. Ahí la pueden estar observando. Skin que sería bastante buena. También tendríamos la llegada de una mochila al nivel 3. Ahí la pueden estar observando. Que la verdad sea bastante genial. Todo eso en el hiper libro. Aquí pueden ver lo que vendría siendo una skin de granada. Que sea bastante buena. También tendríamos una skin de Oz. Y lo que sería esa skin de katana. Que también se ve bastante interesante. También tendríamos gente lo que vendría siendo pues una nueva pared glue. Ahí la pueden ver que se ve bastante chida la pared glue. Como lo que vendría siendo pues esa tabla. Que también se ve bastante genial. Y esos serían los premios principales de lo que vendría siendo el hiper libro. Que seguramente también llegue por evento de recarga de un diamante. ¿Vale gente? También tendríamos la posible llegada de esa skin de unicornio. Que como saben se vienen rumoreando de hace bastantes días. Que serían básicamente las skins de unicornio. Que pues Garena ya estuvo filtrando. Y estuvo traiendo en algunas regiones. Aquí las pueden estar observando. Claro, están bastante chidas. Bastante geniales. Y que muy seguramente Garena las podría estar traiendo en ruleta de tokens. O en torre de tokens. O en caso del estilo. ¿Vale gente? Aquí incluso estarían llegando con lo que vendría siendo pues los puños de unicornio. ¿Vale gente? También lo que vendría siendo pues la posible llegada de esa skin de por acá. Que básicamente vendría siendo la skin principal. De ese evento de revolución de este año. Aquí lo pueden estar observando. Skin que por cierto ya podemos ver en lo que vendría siendo pues la marca selecto. En el sistema trend. Aquí la pueden estar observando. Que la verdad me parece que es una skin superamente genial. Superamente épica. Y muy muy increíble. Y Garena la estaré traiendo seguramente también en evento web. O torre del token. O ruleta de tokens. ¿Vale gente? También tendríamos lo que vendría siendo pues al parecer la llegada de lo que vendría siendo esta mochila. Aquí la pueden estar observando. Mochila con la temática de unicornio. Que la verdad también se ve bastante bonita. Se ve bastante chida. Y lo más seguro es que llegue por evento de recarga de 500 diamantes. Que la pueden estar observando en la parte de por acá. Aquí la pueden ver. Esta tendría siendo una mochila. Que la verdad me parece bastante chida. Y bastante bastante bonita. ¿Vale gente? Continuamos con estas dos skins de por acá. Que posiblemente también podrían estar llegando. Ahí las pueden estar viendo. Skins que la verdad se ven bastante chidas. Bastante geniales. Y bastante bastante buenas. Y como les repito. Pues lo más seguro es que Garena las traiga. En eventos web. O cosas por el estilo. También existe la posibilidad de que llegue en tienda misteriosa. Aunque todavía no se ha confirmado. Y ya por último lado es la skin de mujer. ¿Vale? Lo que está haciendo pues este evento de revolución de este año 2023. La pueden observar la skin en lo que está haciendo pues la parte de por acá. A ver si la encuentro. Es una skin que la verdad se ve bastante chida. Se ve bastante genial. Y Garena la estará teniendo como les repito. Seguramente en evento web es la skin de mujer. ¿Vale gente? Y ya por último. También tendríamos la posibilidad de llegada. De las famas evolutivas. Las famas evolutivas. De. De esta temática. De Samurai Zombie. Como saben. Samurai Zombie llegó en la última semana. Y se ha rumoreado que Garena podría estar trayendo también. Lo que está haciendo pues de nuevo. Esta fama evolutiva. Del Samurai Zombie. Dragón Infernal. No, no, no. Esa no es. La del Samurai Zombie. Que está en la parte de acá. Sonrisa Infernal. Ahí la pueden observar. Que la verdad es una skin que está increíblemente épica. Y que muy seguramente Garena estaría regresando. Por la llegada del Samurai Zombie. ¿Vale gente? ¿Qué les parece esta información? Espero que les haya gustado. Ya saben que si les ha gustado. Pueden dar al botón de me gusta. Suscribirse. Actual a la campanita. Y que ahora que todos cada que hay un buen eventos para la semana. Además de que ahora que todos os quedan en Twitch. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.